Ya le digo. Listo, ya estamos en línea. Bueno, buenas tardes para Infocop, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Es un placer presentarles hoy al señor Juan Carlos Montero, en este momento como representante del Departamento de Asistencia Técnica. Mi nombre es Lidia Rojas y nos da muchísimo placer en complemento al proceso que vive Asistencia Técnica, que es un proceso de acompañamiento a las cooperativas. Nos es de un gran placer realmente presentarles a don Juan Carlos. Don Juan Carlos es un colega, es un licenciado en Planificación Económica y Social. Es un magíster en Evaluación y Programación de Proyectos, que es un tema sumamente importante para el área de Asistencia Técnica. De igual forma, como tiene un currículum amplio, voy a proceder a leer algunos temas que nos parecen de gran relevancia para que ustedes conozcan a este expositor, que realmente ha sido una gran oportunidad poderlo localizar, porque los temas que él nos trae hoy realmente nos van a servir de mucho apoyo para potenciar el trabajo que nosotros hacemos con nuestras cooperativas. Don Juan Carlos también es una persona que además de desempeñarse como funcionario público, es docente en universidades públicas y privadas. Ha trabajado en temas de planificación, en temas de prospectiva, en gestión de proyectos, diseño y evaluación de políticas públicas. También él nos ha apoyado en temas, ha trabajado mucho en el tema de valor público, ya que él trabajó por mucho tiempo en Mideplan, en el sector público, como les indiqué, trabajó en Mideplan, en este momento trabaja en el Senara, el puesto que tiene en Senara es el director de planificación, ha pasado por el INDER, ha pasado por Correos de Costa Rica, una institución que ha sufrido una serie de modificaciones interesantes. También él ha sido consultor en evaluación y planificación a nivel nacional e internacional en organismos muy conocidos, como son la OIM, como la FAO, la UICN. Ha realizado publicaciones para congresos nacionales e internacionales. Publicó un libro, que no es el caso que vamos a ver ahora, pero publicó un libro relacionado con evaluación. Y hoy nos acompaña para hablarnos de una investigación que se realizó. Un tema, un punto importante es que esa investigación duró cuatro meses y básicamente en tiempo de pandemia. Entonces pienso que fue todo un reto para don Juan Carlos como coordinador y el equipo que lo acompañó. Y eso sería importante que nos contara don Juan Carlos también cómo fue ese reto, porque trabajaron mucho con fuentes primarias, que eso es importantísimo. Y bueno, él nos va a contar. Sería el nombre de esta investigación. Nos van a dar los resultados. Es Proyecto Escenario Costa Rica 2040 hacia la nueva normalidad. Así que esto está saliendo del horno, como quien dice, porque fue en agosto prácticamente que se cerró. Pero ahí nos cuenta usted, don Juan Carlos. Pues más bien le doy a usted el pase para que nos comente y empecemos ya en materia sobre este tema tan importante y de tanto futuro. Entonces ahí lo dejo en manos de don Juan Carlos. Muchas gracias, doña Lidia. Bueno, para mí todo un placer, digamos, poder compartir estos resultados y compartir en general este proceso, porque en realidad aquí lo más importante, sí los resultados son muy importantes, pero el proceso, digamos, por medio del cual se alcanzó este producto que vemos hoy, que efectivamente, como usted dice, es un producto recién salido, es un producto que recién se presentó a la prensa, se presentó a las autoridades de gobierno y fundamentalmente lo que viene es con toda una temática de planificación de largo plazo. Entonces, con eso, darles el mejor saludo, de buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y con todo el gusto del mundo apoyando, digamos, al InfoCop. También he tenido la oportunidad de dar en maestría el curso de Economía Social, que me parece que es un curso en donde trabajamos y valoramos mucho todo el aporte del movimiento cooperativo, digamos, a un elemento que vamos a ver ahorita, que fue uno de los resultados de esta investigación, que tiene que ver con el fortalecimiento, digamos, de la economía social y solidaria. Entonces, un poco esta es la línea de lo que vamos a conversar. Quisiera nada más para poner en perspectiva que efectivamente la planificación por escenarios o el trabajo de construcción de escenarios es como la herramienta más usada en perspectiva, no es quizás lo más usado en el país, porque efectivamente nosotros somos un país muy cortoplacista en materia de su planificación. No obstante, sí hemos logrado con esta, como decía doña Lidiet, conjuntar a 220 personas, ¿verdad? 220 personas representantes de... Bueno, participaron alcaldes, expresidentes de la república, diputados, comités de ética del colegio de periodistas, sindicalistas, participaron algunas personas cooperativistas, no como un movimiento cooperativo, pero sí como personas de reconocida trayectoria en el campo del movimiento cooperativo, solidaristas, especialistas en perspectiva, pero también trabajaron, participaron grupos, grupos organizados, como la red iberoamericana de perspectiva, como el Nodo Costa Rica de perspectiva, es decir, una serie de actores y de personas expertas que ayudaron mucho. Fundamentalmente, el estudio también tiene todo un análisis tendencial, ¿verdad? Todo un análisis de datos, no solamente son fuentes primarias, la mitad del trabajo son fuentes primarias, la otra mitad es trabajo, digamos, documental. Entonces, ¿qué es documental? Bueno, por ejemplo, analizar las tendencias y ver hacia dónde iba el tema de la igualdad social, el desarrollo humano, etcétera. Entonces, eso es como para introducir este concepto de escenarios, que es el concepto en torno al cual vamos a estar conversando, y con todo gusto entregamos estos resultados. En total, el estudio para Costa Rica, esta es la Costa Rica del año 2040, es una Costa Rica, es un escenario corto plazo, no es tan largo como hubiéramos querido, bueno, pero por diferentes razones se trabajó solo 20 años. Este proceso nos dio un total de 64 escenarios, trabajamos con 64 escenarios posibles todos para la Costa Rica del 2040, bajo una concepción de cómo va a ser la Costa Rica del 2040. Esta concepción de la Costa Rica del 2040 es una Costa Rica fundamentalmente, va a ser igualitaria, ¿verdad? Igualitaria y va a ser sostenible y va a tener un componente muy importante asociado con una economía innovadora, ¿verdad? Estas son las características con las cuales se construyó la visión de la Costa Rica del 2040. Entonces, al final, de esos 64 escenarios, todos posibles, por cierto, ¿verdad? Todos tienen que tener plausibilidad, si no, no se consideraron. Se generaron estos cuatro, que son los cuatro a los cuales hacemos referencia. Un escenario, que es el escenario apuesta, que es el escenario, si ustedes pueden apreciar detrás de los post-it amarillo, lo que hay es un plano cartesiano, ¿verdad? Aquí está el plano cartesiano y entonces, como ustedes podrían imaginarse, aquí lo que tenemos es un escenario, digamos, positivo. O sea, es un escenario más, más. Y aquí, entonces, el escenario catastrófico es un escenario menos, menos, ¿verdad? Es el mismo juego del sistema cartesiano. A cada uno de los escenarios se valoró por separado, se valoraron las variables que lo conforman, ¿verdad? Y entonces, al final, se optó por trabajar con las dos variables que van a definir el futuro de este país, ¿verdad? Las dos variables que van a definir el futuro es nuestra capacidad productiva, por un lado, o sea, la capacidad de generación de riqueza, de generación de empleo. Y, por otro lado, la igualdad social, ¿verdad? Porque aquí es donde se viene el tema de cómo queremos el futuro. O sea, no queremos una Costa Rica muy parecida a la que tenemos en términos de igualdad social. Somos el país más desigual ya de Centroamérica, somos el segundo más desigual de América Latina y eso no es un buen currículum, ¿verdad? Para un país. Con este pequeño preámbulo, les presento los cuatro nombres que se utilizaron para los cuatro escenarios de mayor probabilidad de ocurrencia. Entonces, la lectura dice más o menos así, el país, el escenario apuesta, es el país que llevó, el escenario llevó el nombre del país donde quiero vivir el resto de mi vida, ¿verdad? Es un país que atrae, es un país que motiva a vivir en él, es un país que queremos construir. Es el compromiso, digamos, que se adquiere como país. Entonces, este escenario no es un escenario utópico, ¿verdad? No es utópico, ni tampoco es quimérico, o tampoco es imposible o solamente deseable. No, este escenario es posible, ¿verdad? O sea, si hicieron, o sea, el estudio lo que hace es valorar una por una las variables que harían posible que nosotros tengamos ese país en el 2040. En contrario censo al escenario del país donde quiero vivir el resto de mi vida, si ustedes ven, tienen los mismos colores del semáforo, ¿verdad? Está el escenario catastrófico. El escenario catastrófico es el país del juego o el sueño perdido, es un país que no lo logra. O sea, no logramos destatar los nudos, una serie de nudos que nos están afectando en materia de la igualdad social. Por ejemplo, Costa Rica es un país que del 2003 al 2020 perdió más de 20 posiciones en materia de desarrollo humano y es un país que además tiene una desigualdad que ya casi llega al 52, a punto 52 en el índice de Gini. Eso significa demasiado, ¿verdad? Y ha venido un deterioro progresivo, no hemos podido superar la pobreza, etcétera. Bueno, si esas tendencias se mantienen, es lo que quiere decir el escenario catastrófico, si esas tendencias se mantienen, nosotros vamos a vivir en el país del sueño perdido. El país del sueño perdido es una altísima desigualdad y una bajísima producción. O sea, una capacidad productiva baja, una desigualdad muy alta. Pero vienen los escenarios alternos marcados en amarillo. Los escenarios alternos son muy peligrosos porque, digamos, el escenario catastrófico es el más complicado. Sin embargo, los escenarios alternos son muy peligrosos porque vean lo que sucede a futuro. En el escenario alterno, número uno, tenemos el país de unos pocos. Es un país que, interpretando la gráfica, dice, es un país que genera mucha riqueza, pero esa riqueza se concentra en pocos grupos, en pocas personas. Se polariza aún más el país, ¿verdad? Entonces, eso y el otro escenario alterno es el escenario del país que reparte lo que no tiene. Ve que es un país en donde la desigualdad no crece, no crece y podría decrecer, pero la capacidad productiva del país es negativa. Entonces, ¿de dónde cogemos los recursos para distribuir? Los cogemos de préstamos, los cogemos de impuestos regresivos y los cogemos de una serie de prácticas de gobierno y de Estado en general que lo que hace es hipotecar el futuro, digamos. Originalmente este escenario es llamada la hipoteca del futuro, pero bueno, al final, para no hacerlo tan golpeado, se le puso un nombre un poco menos golpeado, ¿verdad? Que es el país que reparte lo que no tiene. Cuando hicimos el análisis con autoridades de gobierno y planteábamos hacia cuál escenario estamos apuntando más, en este momento mejor no les voy a contar para que cada quien saque sus conclusiones, pero efectivamente, digamos, ¿cuál es la conclusión que le dimos nosotros al gobierno? Nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro porque nadie lo sabe, pero sí le puedo asegurar una cosa, el futuro está aquí, ¿verdad? El futuro está entre estas cuatro posibilidades y entonces la definición todavía es posible que la definición la hagan las personas y todavía podemos lograrlo, ¿verdad? Participando en un programa muy interesante que tuvimos que se llamaba Desayunos, decía algún periodista, decía, pero Juan Carlos, para nosotros vivir en el país donde quiero vivir el resto de mi vida tendríamos que hacer cosas que nunca hemos hecho. Exacto. Cosas que nunca hemos hecho. Serían cosas históricas. Exacto. Serían cosas históricas. ¿Verdad? Porque efectivamente, y esto ya no es una verdad nueva, sino que es una verdad muy conocida, si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, eso es muy importante si hay que hacer cosas radicalmente diferentes en algunos casos. ¿Cómo hacemos nosotros para vivir en el país que quiero, para estar en el país que quiero vivir el resto de mi vida? Son seis las variables clave, ¿verdad? Son seis las variables que en este momento explican la desigualdad que hay en este país, ¿verdad? La desigualdad que hay en este país ahora se va a ver agravada por la pandemia totalmente. La pandemia es como una suerte de cisne negro, ¿verdad? Cisne negro, como decía Taleb, es un cisne negro que nos va a complicar. Nos va a complicar mucho la existencia, pero ya veníamos con una trayectoria hacia la desigualdad, ¿verdad? Entonces, como que usted va y lo empuja, ¿verdad? Va caminando y lo empuja, entonces sigue uno para el mismo lado, pero de cabeza. Entonces, miren lo que, dónde están los factores de la mayor desigualdad. La mayor desigualdad de este país la está marcando la educación, ¿verdad? Y la educación medida por medio de una cosa que se llama el bono educativo. Esta contribución nos la dio un trabajo del Incae, ¿verdad? Que se hizo sobre la diferencia que marca el bono educativo en este país. En una familia, dos hermanos, uno estudió, otro no estudió. La diferencia salarial entre los dos puede ser entre 12 y 14 veces la brecha que hay. Entonces, el bono educativo marca un tema importante de desigualdad. Pero en tiempos, se me olvidó decirles que la Costa Rica del 2040 iba a ser igualitaria, iba a ser sostenible, iba a ser innovadora, iba a ser muy virtual, ¿verdad? Entonces, a futuro, el factor de cambio, acceso a la tecnología, va a marcar desigualdad. O igualdad o desigualdad, ¿verdad? Ese es el juego de las variables, ¿verdad? Que depende cómo es la política pública, depende cómo es el consenso social, de ahí irá el escenario. El acceso a la tecnología es muy importante, pero tan importante como el acceso a la tecnología es el tema de la conectividad. Es decir, la conectividad como un rezago que tiene este país. Hay algunos analistas que dicen, que decían en el año 2000, cómo iba a ser el mundo en el 2020. Entonces, estamos muy rezagados en el 2020 que se había previsto que íbamos a tener. Todavía tenemos mucho rezago, todavía hacemos muchas cosas, viviendo como todavía ya por los años inicios del 2000. Pero la conectividad tiene una gran oportunidad para el tema de la igualdad. O sea, la conectividad nos puede permitir llevar la cultura a las zonas más alejadas. Porque esa es la tercera, la cuarta gran razón de la desigualdad, es el tema territorial. Y en el tema territorial, es que depende a dónde usted viva, en este país tan pequeño, usted tiene oportunidades más o menos que otras personas, ¿verdad? Y eso es lamentable en un país tan chico, pero así pasa porque tenemos una política absolutamente centralizada. Entonces, ese tema, ese tema es el otro factor de corrección. El otro factor de corrección es dónde se concentra la generación de empleo y los empleos de calidad. Eso también marca diferencia, diferencia significativa en torno a las oportunidades y la igualdad que tiene la gente. Y por último está el tema climático, ¿verdad? Y entonces aquí ya nosotros tenemos la evidencia de Centroamérica, de la Centroamérica que se divide por razones de migraciones o lo que se llaman desplazados climáticos, ¿verdad? Todo lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, muchas de las personas, y este es un estudio reciente de la OIM, muchas de las caravanas hondureñas, guatemaltecas, salvadoreñas, que caminan hacia Estados Unidos, están caminando y son personas que son de zonas rurales, muchas. Son zonas que, por ejemplo, no pudieron volver a producir porque vivían de una economía de subsistencia. Bueno, eso se llama desplazados climáticos, ¿verdad? Y muchos podrían ser desplazados climáticos por temas de que su producción depende del agua de secano, del agua de lluvia. Y entonces eso quiere decir que el Estado deberá resolver eso con políticas públicas, si se puede crear infraestructura o no para el riego, etcétera. Entonces, estas son las seis variables que marcan el futuro de Costa Rica en términos de igualdad. Si usted resuelve esos seis elementos y los otros seis, que les voy a decir ahora, porque estos son los seis factores de cambio para la variable desigualdad. Lo que quiero decirles es que cuando se hizo el estudio, vimos una por una las variables y con criterio experto y de personas especialistas y expertos, se vio que es posible en 20 años darle vuelta a la tendencia, darle vuelta a la trayectoria que llevan esas seis variables. Y vienen las otras seis. La otra variable grande, ¿se acuerdan? Era el producto interno bruto, o sea, la capacidad productiva del país, la capacidad de generación de riqueza, la capacidad de generación de empleo. Efectivamente. Aquí vienen los temas. Tienen un check o tienen una X dependiendo de lo que hagamos. Y dependiendo de lo que hagamos, nos vamos hacia uno o hacia otro escenario. Número uno, la competitividad. Nosotros no ocupamos unas pocas empresas de alta competitividad. Nosotros ocupamos ser competitivos como economía. Y eso es un tema de aquel escenario en el cual la riqueza se concentra en unos pocos. Unos pocos que hace un montón de I más D y por lo tanto están con las innovaciones más avanzadas y todo. La segunda cosa es que toda la economía, o sea, nosotros deberíamos optimizar la generación de valor agregado. Eso ya es, ya eso se sabe que eso es posible hacerlo, ya se ha analizado. No podríamos tener una economía que siga con la lógica de la extracción de los recursos naturales y la depredación de los recursos naturales. Eso tiene que cambiar porque nadie va a tener futuro si no le damos una vuelta a esa tendencia. Tiene que haber una integración de la tecnología a la producción, ¿verdad? No es posible, por ejemplo, competir, digamos, con tecnologías demasiado rudimentarias, ¿verdad? O por lo menos no es posible competir a nivel de los mercados mundiales. Sí podríamos entonces resolver los mercados internos. La capacidad de innovación tan importantísima, pero no puede haber innovación si no hay I más D. Los datos que nos facilitó el MISID dicen que Costa Rica invierte menos de un 1% del Producto Interno Bruto en Investigación y Desarrollo. Y los países que están a la vanguardia en materia de desarrollo humano y en materia de economías innovadoras son países que invierten más del 3% del PIB en I más D, como Corea del Sur, como Singapur, Israel, Estados Unidos y China que ha pasado, digamos, a ocupar los primeros lugares. Y el último es este concepto tan bonito que es la orientación hacia el bien común, ¿verdad? Y por eso me parece que el principio cooperativo de este principio de que es mejor tener todos algo que no unos pocos, mucho, ¿verdad? Es tan importante para atender que efectivamente, y ahora lo vamos a ver al final, en el país donde quiero vivir el resto de mi vida hay un germen cooperativista muy importante y eso me parece que es muy relevante. Imagínense ustedes, solo para que se hagan una idea del tema de la igualdad y por qué es que la educación marca ese hito, imagínense que nosotros tomamos los 400 y resto de distritos que hay en el país y lo vimos en nivel de progreso social, ¿verdad? El distrito más, con el índice de progreso social más bajo del país en materia de educación en relación con el distrito que tiene el mejor índice de progreso social en materia de educación tienen una diferencia de 46 puntos, o sea, eso es demasiado, eso es simple y sencillamente demasiado, o sea, la educación como factor de desigualdad, pero en materia de salud, el distrito con el, en la peor condición de índice de progreso social comparado con el mejor tiene apenas una diferencia de nueve puntos, eso quiere decir que la salud, el sistema de salud es uno de los sistemas que nos hace más igualitario, ¿verdad? Por lo tanto, la importancia de encontrar cuáles son las fortalezas que tenemos nosotros como país para construir el país donde quiero vivir el resto de mi vida. Aquí están los correlatos de los cuatro escenarios, no los vamos a leer porque están muy chiquis, ¿verdad? Pero estos son los cuatro correlatos. ¿Qué es un correlato? El correlato es cuando nosotros escribimos en prosa, en forma de narrativa, como si fuera un cuentito, ¿verdad? Cuando se escribe la Costa Rica del país donde quiero vivir el resto de mi vida, es una Costa Rica que logra disminuir la desigualdad social mediante una política, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, lo que se va haciendo es concatenando, uniendo causalmente, ¿verdad? Uniendo causalmente la forma en cómo deberían de comportarse esas variables. Y una cosa muy interesante fue que estos cuatro escenarios, los cuatro escenarios, ¿verdad? Obviamente las narrativas son mucho más amplias, son más de tres páginas de narrativa, aquí está nada más un resumen, pero fueron llevados a la pantalla, ¿verdad? O sea, ¿cómo a la pantalla? Bueno, hay un grupo de teatro del país que quiso, quiso, por medio de CONARE, quiso hacer una obra de teatro que se llama Costa Rica escenario 2040, la nueva normalidad. Y entonces ellos actúan en el escenario cuál es la nueva normalidad, ¿verdad? ¿Cómo vivimos en este país de la nueva normalidad? ¿Cómo vivimos en este país en el escenario catastrófico y cómo vivimos en los otros dos escenarios? Entonces, es una obra muy interesante y es una técnica que fuimos a traer a México que se llama el teatro del devenir, ¿verdad? Y es una técnica muy bonita porque la perspectiva entra mucho por las habilidades blandas, el pensamiento disruptivo, la creatividad, la imaginación. Porque lo que más costó y doña Lidieta al principio lo mencionó, lo que más costó fue convencer a la gente que pensáramos en el futuro. Nosotros comenzamos ese estudio 15 días después de que apareció el primer caso de COVID en Costa Rica. Empezamos como la tercera semana de marzo y entonces era un momento en que todo mundo lo que quería era adivinar el futuro. Era un momento en que todo mundo lo que quería era decir cuánto iba a caer el PIB, cuánto iba a caer el otro, pero los escenarios no se usan para eso. Los escenarios no se usan para decir lo que hay que hacer, sino es una invitación. Es una invitación para que usted tenga plena conciencia de que las decisiones que tome la van a llevar para uno o para otro lugar igual que sucede en su vida y en la mía. Cuando usted tiene la claridad de qué es lo que usted espera en su vida en el futuro y hace algo que usted sabe que la está alejando completamente, usted lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hemos conversado nosotros con las autoridades de gobierno que han sido muy amables en darnos los espacios? Mire, si usted recibe 3,000 propuestas de lo que hay que hacer en el país, cójalas y póngalas aquí en medio, ¿verdad? Y diga, bueno, si hacemos esa propuesta, uy, eso nos lleva hacia un país donde se concentra la riqueza. No, si hacemos esta otra, uy, vamos al hueco, al escenario catastrófico. Ah, no, pero esa propuesta sí me parece que va en la línea de lo que queremos, la definición de lo que queremos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan probable es que ese escenario verde o que el escenario rojo o los dos escenarios amarillos se ven? Entonces, ¿de qué aplicamos? Este fue un, es un software, ¿verdad? Este, este software nos los prestó, nos los facilitó la Universidad de Columbia que trabajan en unas modelaciones fantásticas. En este software, si ustedes ven aquí, estos seis unos que están aquí, aquí hay seis unos en este cuadrito que está metido en el círculo, esos seis unos son las seis variables que les enseñé sobre desigualdad social. Y en estos seis unos lo que quiere decir es que cuando yo pongo un uno, digo, es, lo logré y cuando pongo un cero es, no lo logré. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el escenario del país donde quiero vivir el resto de mi vida alcanzó un 43% aproximadamente de posibilidades de que sea, ¿verdad? Claro, no va a ser solito, ¿verdad? Tiene que ser compromiso, liderazgo, política pública, etcétera. Eso no lo va a hacer un gobierno, lo van a hacer varios gobiernos, es un proceso de largo plazo, pero si usted mantiene, si usted mantiene la ruta y los gobiernos de turno van manteniendo la ruta mediante un acuerdo político, ¿verdad? Como se ha logrado en otros momentos en la historia de Costa Rica, esto se podría lograr. Entonces, vean ustedes que el escenario apuesta, que es este escenario número uno, es un escenario, ¿verdad? Perdón, es esta, es un escenario en donde las seis hipótesis tienen un uno, o sea, las seis hipótesis son posibles bajo un conjunto de condiciones, ¿verdad? Y el escenario número 64, ¿verdad? Es el escenario catastrófico, es el escenario donde todas las hipótesis tienen un cero, ¿verdad? Hay seis ceros aquí en este cuadrito. ¿Eso qué quiere decir? Que es el escenario donde no logramos la condición que necesitamos en cada una de las hipótesis y eso es lo que se llama un escenario catastrófico. O sea, es un escenario donde la tendencia de la desigualdad se mantiene y se incrementa, la tendencia a la baja productividad se mantiene y se aumenta, etcétera, ¿verdad? Y luego vienen 64 escenarios más, todos con posibilidades de ocurrencia, pero son niveles muy bajos. En perspectiva, digamos, se usa el siguiente parámetro. Cuando usted logra un consenso tendencial y de actores de que un escenario tiene un 30% de posibilidades de ocurrencia, esto prácticamente ponga la firma que aquí anda el futuro, ¿verdad? O sea, por eso es que, como decía doña Lidia, trabajar por escenarios lo alegran a uno o lo ponen preocupado, ¿verdad? Pero en este caso estamos muy contentos y siempre la forma como hemos presentado esto es de una manera esperanzadora. ¿Cuáles son nuestros miedos? Doña Lidia y a los estimables participantes de este webinario. Hay cinco miedos gigantes en el país. O sea, los cinco miedos, o sea, las cinco razones por las cuales nosotros podríamos no llegar al país donde quiero vivir el resto de mi vida. La número uno, la número uno en Costa Rica y en el mundo es que las próximas crisis ya no van a ser por pandemia, ya tuvimos la pandemia, estábamos en la pandemia, que era uno de los miedos que teníamos antes. Ahora ya no tenemos miedo porque ya la tuvimos, aquí está y estamos sorteándola, ¿verdad? Pero la gran preocupación de la humanidad en este momento es el cambio climático, el cambio climático y las crisis climáticas. ¿Por qué esa es la gran preocupación? Porque, digamos, lo que dicen los expertos y los especialistas en el mundo es que la crisis climática podría ser muchísimas veces más, pero muchas veces más severa que una pandemia, ¿sí? Porque en el momento que usted no tenga, por ejemplo, agua en una comunidad, eso no lo va a poder resolver ningún tratamiento ni vacuna ni nada, o sea, esa es una gran preocupación, tomar las medidas anticipatorias desde este momento. El otro fenómeno que preocupa, que se nos presente como un cisne negro, ¿verdad? Como otro cisne negro, es el fenómeno de una economía del narcotráfico, ¿verdad? Y si ustedes han visto la prensa en los últimos días y todos los reportes de estos préstamos de gota a gota y todo esto y lo que hay por detrás de esos préstamos, es muy delicado que en una economía muy lastimada, muy empobrecida, aflore, digamos, sirva de caldo de cultivo para que el narcotráfico florezca como una economía subterránea y eso sería muy peligroso. El otro gran temor que se tiene es el tema de la descomposición social, ¿verdad? En una, en una, las crisis no se pueden atender de manera, de manera individual, un montón de gente tratando de cada uno resolver o tratando cada uno de tener su beneficio, etcétera, ¿no? Esto tiene que resolverse de una manera más solidaria, de una manera más en conjunto, ¿verdad? Esta descomposición social de luchas internas este, es, es un, una preocupación muy importante que tenemos en el país que podría afectar, digamos, ese sería un driver que podría afectar el que alcancemos o no el país donde quiero vivir el resto de mi vida. El cuarto es las condiciones post-pandemia y las condiciones post-pandemia no es más ni menos cómo vamos a quedar después de la pandemia, qué tan, qué tan maltrato vamos a quedar, con qué fuerza vamos a quedar para seguir avanzando y eso es lo que se tiene en la forma como se hace y va a determinar alcanzar la recuperación que se necesita para volver a tener una economía dinámica, una economía que se mueva. Y finalmente, el quinto elemento, no, no, no está de quinto porque sea el menos importante, no, está de quinto simplemente por el orden que se le puso, pero el quinto elemento es un quinto elemento fundamental y se llama la dinámica internacional. O sea, la forma, la forma como, como Estados Unidos, la forma como China, la forma como Europa, la forma como la misma Centroamérica, ¿verdad? Resuelva la recuperación post pandemia, nos va a afectar muchísimo a nosotros para bien o para mal. Es decir, si las grandes economías se cierran, ¿verdad? Como las, como en una economía de guerra, si tienden a cerrarse, ¿verdad? Y bajar sus niveles de comercio internacional, eso podría ser muy grave o si ponen algunas restricciones o políticas, eso podría ser muy grave para nosotros. Entonces, son esos los cinco elementos que se nos pueden manifestar y que serían los elementos a sortear por parte de los tomadores de decisiones de los gobiernos, de los estados en general, de los poderes públicos de los diferentes países. ¿Cómo se nos pueden presentar? Bueno, se nos pueden manifestar como señales fuertes, o sea, como tendencias, se pueden manifestar como acontecimientos más puntuales, de hechos portadores de futuro, como un cambio de gobierno en Estados Unidos, un cambio de gobierno en Rusia, por ejemplo, ¿cómo podría eso afectarnos a nosotros? Se nos puede presentar bajo la forma de una crisis, una crisis, o sea, un cisne negro tiene la particularidad de ser de baja probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Baja probabilidad, casi, casi, pasa como cada 100 años, pero tiene un altísimo impacto, ¿verdad? Tiene un alto impacto, y ese alto impacto para Mention Botón, ¿verdad? Lo que tenemos, es un altísimo impacto que nos tiene donde a nosotros nos tiene. Ahora, ¿cómo hacemos para nosotros construir el país donde quiero vivir el resto de mi vida? ¿Qué decisiones y qué cambios deben darse? Bueno, aquí, y esto claramente no fue una de las intenciones del estudio, porque el estudio no estaba buscando crear la estrategia, lo que estábamos tratando era crear los escenarios, los escenarios de futuros posibles. Aquí, bueno, los tres grandes actores, los tres grandes actores de una, de una nación, digamos, como un país como Costa Rica, son efectivamente la sociedad civil, el Estado y el mercado, ¿verdad? en el mercado consideramos aquí donde se genera la riqueza, ¿verdad? Entonces, los tres actores, los tres grandes actores, los macroactores del proceso de construcción de una estrategia a largo plazo. Pero, ¿bajo cuáles pilares? Esos son los tres grandes actores concentrados en tres pilares prioritariamente. Eso significa que no se trata de ninguna manera de que vamos a abandonar otros temas muy importantes del país. Es simplemente las prioridades, ¿verdad? Las prioridades deben ser prioridades pensando en el largo plazo, ¿verdad? Y esos tres grandes temas son, bueno, por supuesto, la economía. La economía, como decimos, como dijimos al principio, la economía innovadora, valor agregado, tecnología, economía, este, orientada hacia el bien común, sostenible, ¿verdad? Es una economía basada en pilares diferentes, y eso es muy importante. La educación, y quizás la educación, insisto, la economía en términos de la generación de riqueza, pero la educación como el gran, el gran, la educación, ustedes saben que ha sido en Costa Rica el gran agente de movilidad social, ¿verdad? Por excelencia. Bueno, ahora es la educación como una educación que trasciende, digamos, la alfabetización, ¿verdad? Veíamos en los resultados del Estado de la Nación que nos compartieron para este proyecto que hablábamos, somos un país altamente alfabetizado, pero no necesariamente bien educado, ¿verdad? Porque la educación tiene que ver con la educación para el ahorro, ¿verdad? Cuando uno ve cómo estamos en este momento de endeudados y nos quedamos sin trabajo todos con los que hemos sido de alguna manera afectados, ¿qué problemas no tenemos nosotros cultura del ahorro? No tenemos cultura de pensar en el futuro, no tenemos cultura vial, no tenemos cultura cultura ambiental, ¿verdad? Este, eso lo evidencia en todo esto que vemos por las noticias, cómo tiran la basura en los ríos, como si el agua nunca se fuera a terminar, por lo menos en su calidad de uso, etcétera. Bueno, esa educación basada en docentes con amplia formación, buena formación, buena tecnología, bueno, esa es la base para recuperar el país, ¿verdad? Eso dicen algunos que la educación en Costa Rica es el único, el único pilar que nunca revolucionó, o sea, que nunca evolucionó. Y el tercero, desde luego, es el tema del ambiente. Costa Rica es un país que en mucho podría uno decir vive del ambiente. ¿Qué quiere decir que vive del ambiente? es un país que tiene un signo y un sello verde, es un país que se reconoce, y bueno, esa es la gran imagen del país. Posiblemente economía y ambiente tengan muchísima relación como la han tenido en el pasado, nada más que ahora la economía tiene que comprender que no se trata de una, solamente un modelo económico extractor de recursos naturales que no devuelve, ¿verdad? Debe ser una economía que cuide el ambiente porque en el ambiente está el futuro, ¿verdad? Si no tenemos parques nacionales, si no tenemos flora y fauna, si no tenemos todas estas cosas importantes que tiene el país, posiblemente no podamos competir en eso que nos hace tener una gran ventaja competitiva. Y desde luego que ambiente y educación están muy, muy relacionados, como les decía antes, el ambiente, no debería uno preocuparse por ponerle multas a la gente que tira basura porque la gente en realidad no debería tirar la basura, ¿verdad? Eso es un tema de educación. Entonces, estos son los elementos importantes. Ahora, ¿cuáles son las características de cada uno de la forma como debe actuar cada uno de los tres actores de los macroactores? Bueno, el Estado es un Estado que de ahora sí debe ser un Estado con liderazgo, ¿verdad? Un Estado con la capacidad de conducir a una sociedad hacia el país donde quiero vivir el resto de mi vida. Con esta claridad, un Estado eficiente en el recaudo y el manejo, la distribución de los recursos públicos. Pero es un Estado con la capacidad de generar política pública universal y a la vez política pública focalizada. Es un Estado que busca la territorialización de la política pública y esto es muy, muy importante. el modelo descentralizado digamos de desarrollo es uno de los drivers que apuntan hacia lograr un país más igualitario. O sea, que no haya esa desigualdad que se genera hoy por condiciones territoriales. A nivel de la sociedad civil, bueno, la sociedad civil de Costa Rica la población en general es una población que tiende a ser egoísta. Bueno, entonces, la generación de espacios de solidaridad, la mejora en las formas de convivencia, no esperaría uno que la nueva normalidad que vamos a tener pospandemia dentro de unos años porque no es que apenas termine la pandemia vivimos una nueva normalidad, ahí se empieza a construir una nueva normalidad, hoy estamos ya construyendo una nueva normalidad. Entonces, y una sociedad civil mucho más participativa. Hemos perdido nosotros y y y en el movimiento cooperativo uno podría conversar mucho sobre esto, hemos perdido niveles de participación a nivel comunal y eso, digamos, lógicamente se echa de ver en las en los indicadores de desarrollo humano y generación de valor público que tenemos en el país cuando le hemos le hemos transferido al Estado prácticamente toda la responsabilidad por lo que vivimos, le hemos transferido al Estado que nos resuelva cosas básicas que nosotros vemos que suceden, por ejemplo, este un hueco al frente de mi casa, bueno, eso es una posición muy personal, pero bueno, ese tipo de cosas que la comunidad el pueblo también podría contribuir y finalmente el mercado entonces como decíamos un poco las características de la nueva economía son características relacionadas con el bien común el comercio justo la economía verde digamos que son como los pilares que son como las formas básicas de 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 trabajo que deberían desarrollarse a nivel de la competencia y la generación de riqueza entonces las decisiones que nosotros tomemos como país nos van a llevar hacia uno o hacia otro de los escenarios que hemos conversado ahora cuando cuando tengamos clara la ruta la estrategia recuerden que nosotros no podemos en el largo plazo ver muchos detalles cuando uno planifica a 20 años o a 30 o a 40 o a 50 años entre más largo es el plazo al cual uno planifica pierde detalles y se concentra en los temas fundamentales en los temas que son básicos por ejemplo cuando yo les decía ¿cómo ve la Costa Rica usted en el 2040? yo no puedo decirles si veo o no veo un restaurante en la avenida central ¿verdad? lo que sí veo es una Costa Rica más igualitaria es una Costa Rica más sostenible es una Costa Rica más educada es una Costa Rica más innovadora ¿verdad? es una Costa Rica más competitiva ¿verdad? en general entonces ve que ve que es interesante ¿verdad? esos serían los elementos aquí importantes ¿cuáles son? bueno primero que todo la base está en la recuperación de este Estado Social de Derecho o sea un Estado fundamentalmente que vuelve digamos a entender que veíamos en los estudios que usamos para este proceso un trabajo muy lindo que se llama el Estado del 2050 de Carles Ramión ¿verdad? donde él plantea que el Estado del 2050 lejos de ser más pequeño va a ser mucho más grande grande pero no en términos solamente cuantitativos de cantidad de funcionarios y funcionarias o instituciones sino grande en el sentido de su presencia más reguladora su presencia más efectiva su presencia más permanente en los diferentes procesos y eso es sumamente importante ¿verdad? entonces ese es el Estado que se quiere es un Estado recuperado en el Estado Social de Derecho es un Estado con una disciplina ¿verdad? que nos lleva a caminar hacia esa trayectoria mayores niveles de solidaridad y ejerciendo el liderazgo digamos que se requiere entonces para que veamos que sería algo sumamente importante un poco lo que son los escenarios y un primer lienzo hacia donde deberíamos de irnos entonces me han pedido que a las 15 y 45 termináramos porque hay un espacio de preguntas son en este momento las 3.45 así que doña Lidiet con todo el placer del mundo le diría que hasta aquí llegaría la presentación y con toda la apertura por si hubiera alguna consulta particular muchas gracias don Juan Carlos si efectivamente hay algunas inquietudes voy a tal vez como a indicarles y usted posteriormente nos contesta o nos amplía hay un interés importante en conocer sobre la metodología y un poco hacia donde fue dirigida las consultas las personas que fueron entrevistadas un poco conocer de esto por el tema de las fuentes primarias que fue bastante importante ese proceso y de algunas dimensiones que se hablan de las preguntas que se hicieron al público se establecieron algunas dimensiones nos gustaría conocer un poquito más sobre eso y hay una pregunta una reflexión que hace la señora Fanny Obando que es la gerente del área de promoción de acá de Infocop donde dice ella que existe suficiente política pública inclusiva el problema no es de la cantidad de política lo que realmente está haciendo falta es la implementación de políticas en acciones para la igualdad social sería un tema importante de reflexionar nos gustaría conocer sobre esos dos aspectos claro y nosotros en total en total trabajamos como yo les decía antes con 220 fuentes primarias personas individuales me refiero ¿verdad? y trabajamos con 12 grupos 12 actores pero a nivel de grupos cuando hablamos de 12 grupos me refiero a los grupos religiosos que fueron un grupo grande me refiero a los grupos sindicalistas me refiero a los especialistas en economía de SINPE me refiero a la nueva perspectiva de Costa Rica es decir a todos esos grupos ¿verdad? solidaristas también y en estas 220 personas aquí hay personas que son desde grupos de jóvenes de jóvenes menores de 20 años 19 18 años hasta hasta bueno adultos mayores eso a nivel etario pero a nivel digamos de a quién cómo se escogieron esto no fue una esto no fue doña Lidia esto no fue una encuesta de opinión ¿verdad? esto fue una consulta a personas con criterio ¿verdad? entonces no se preguntaba como decía a ver quién nos contesta no se escogieron 300 personas y de esas 300 personas logramos respuestas de 220 ¿cuántas respuestas recibimos nosotros? recibimos 820 respuestas 820 ideas de por dónde andaba el asunto esas 820 ideas se agruparon en 7 dimensiones ¿verdad? y para eso utilizamos una metodología que se llama PESTEL o PESTAL ¿verdad? que significa que las agrupamos en los drivers de orden político los drivers de orden económico los drivers de orden social los drivers de orden tecnológico los drivers de orden cultural los drivers de orden ambiental ¿verdad? e institucional y legal bueno ahí se agruparon en total de esta agrupación se logró llegar cuando cogimos las 820 observaciones obviamente había muchas coincidencias ¿verdad? de esas 820 esto bajó a 56 variables o sea factores de cambio de esos 56 factores de cambio en la segunda porque fueron tres consultas no fue que se les preguntó una sola vez se les preguntó tres veces ¿verdad? por eso ocupábamos la disposición de la segunda consulta llegamos a un acuerdo de ocho grandes variables ¿verdad? en estas 8 grandes variables está por ejemplo la descentralización que era una muy importante ¿verdad? y de esas 8 se generaron 2 ¿cuáles fueron esas 2? la producción ¿verdad? la capacidad de generación de riqueza y la igualdad social ¿verdad? en esas 2 pero como usted vio en cada una de ellas 2 habían 6 6 factores de cambio asociados entonces ¿cuál fue la metodología que usamos? utilizamos la perspectiva estratégica ¿qué es la perspectiva estratégica? bueno es una metodología desarrollada por la escuela de perspectiva francesa que se llama la escuela voluntarista que parte de la identificación de los variables los variables las variables los factores de cambio los actores ¿verdad? la conformación de los escenarios y la generación de una estrategia ¿verdad? entonces ese fue el método para usar el método tuvimos la asesoría de acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona ellos son tres espacios altamente reconocidos por sus conocimientos en perspectiva ¿qué digo yo de lo que dice Doña Fanny? lo que dice Doña Fanny yo lo comparto plenamente el problema que tenemos en Costa Rica es que aquí en Costa Rica se le llama políticas públicas a documentos ¿verdad? a documentos que lejos de ser una política pública son planes de acción entonces la metodología que se usa en el país para formular política pública realmente es metodología para formular planes entonces mucha gente sabe que la verdadera política pública ni siquiera está escrita ¿verdad? la política pública usted no encuentra un documento en la historia de Costa Rica donde esté el acuerdo entre entre Figueres Calderón Mora y Núñez donde usted diga aquí hay una política aquí se definió la política pública que el Estado iba a ser solidario y Seguridad Social no no hay ningún documento de eso pero el Estado fue eso o sea porque la política pública es una decisión política no es un instrumento técnico ¿verdad? los técnicos son los planes los programas y los proyectos la política pública es un acuerdo político ahora cuando usted no logra acuerdos políticos usted tiene un problema ¿verdad? pero en general digamos esto es como una apreciación más más porque doy clases de de política pública que por otra cosa la crítica que hacemos es que en Costa Rica le dicen mira aquí está la política pública de género y le trae en usted un documento yo no la política pública de género es lo que está pasando ahí afuera o sea es que aunque esté escrito en papel de oro ¿verdad? no sirve de absolutamente nada si la decisión política no es esa misma ¿verdad? ahí hay todo un problema de formal y real muchas gracias de hecho aquí hay una otro análisis desde el tema de la educación la compañera Roxana Núñez también de asistencia técnica hace una observación en ese sentido que dice que la educación está cambiando en el sentido de que las empresas transnacionales de zona franca no contratan universitarios sino técnicos especialistas en ciertas áreas ¿qué se opina? o que si se se tocó algo de este tema ¿verdad? en esta investigación y ella pone un ejemplo de una empresa canadiense que dice que esa empresa tiene vacíos de oferta profesional ya que para sus puestos de trabajo requieren personas que sepan hablar fluidamente inglés portugués además de desarrollo de conocimiento y dominio de algunas herramientas como el Excel etcétera entonces por ahí que si el trabajo de esta investigación tocó un poco sobre este tema esa es una es un poquito amplia y la otra es de un compañero también de asistencia técnica Juan Carlos que dice ¿cómo se vio el tema del o sea el tema más que todo de gobierno en el sentido de los políticos de que ya la gente ha perdido esa confianza en los políticos y también el tema de corrupción si se tocó si se el tema ¿cómo se abordó en esta investigación? bueno ese ese comentario de doña Roxana me parece extraordinariamente bueno digamos porque la historia no nos enseña a nosotros nada más quien descubrió América ahora la historia nos enseña lo que no debemos volver a hacer entonces resulta ser que el origen de la escuela voluntarista de perspectiva fue un estudio que hizo Michel Godet donde Michel Godet le dijo al presidente de Francia le dijo mire estoy muy preocupado porque las universidades de Francia están graduando máster licenciados y doctores en filosofía en economía y un montón de cosas y Francia se va a quedar sin mecánicos para arreglar Carlos le dijo entonces y esto le costó a Michel Godet que es el papá de la perspectiva francesa le costó un montón de críticas y muchas cosas después 20 años después Francia no tenía quien reparara cositas quien hiciera reglos básicos porque todo mundo era máster doctor o licenciado en estas cosas entonces efectivamente cuando hablamos de la revolución educativa no estamos hablando de seguir haciendo lo mismo exactamente ese es el punto o sea cuando nosotros vemos los estudios de los trabajos del futuro y nos dicen que las personas en el futuro podrían tener hasta tres o cuatro trabajos lo que uno está pensando es que uno no podría ser no podría ser abogado médico y también ser economista ingeniero industrial no lo que le están diciendo es es precisamente son habilidades que usted va a tener ¿verdad? por ejemplo hoy día un planificador como nosotros un planificador hoy que no se maneje las herramientas de la planificación como el project como el WVS como estas cosas está complicado en el mercado laboral ¿por qué? porque el mercado no me pide saber la última teoría de planificación lo que me pide es resuélvame problemas o sea resuélvame esto que tengo no puedo llevar la contabilidad no puedo tener esto etcétera entonces efectivamente como dice doña Roxana ese fue un tema si vieran las observaciones porque sería todo un ensayo sobre educación las observaciones que vinieran de los ministros de educación que participaron en el proceso y otra gente tan lindas digamos de cuáles serían esos pilares de esa educación en la parte por ejemplo la parte de educación dual la educación técnica ¿cómo es que usted tiene que tener más de una profesión pero no no profesión en el sentido de saque ese doctorado en filosofía no en otra y el otro comentario digamos de don Juan Carlos se llama de tocayo también o sea vamos a ver las consideraciones nosotros como le decía yo antes bueno como dije antes con las mismas fórmulas no lo vamos a lograr por ejemplo nosotros otra tendencia que tenemos que está ahí en el estudio aparte de la desigualdad y el desarrollo humano la realización del desarrollo humano es que nosotros cada día veníamos o vamos vamos perdiendo más la confianza ciudadana en las instituciones y no solamente la confianza en las instituciones sino la confianza en nosotros mismos ¿verdad? de acuerdo con el último latinobarómetro por ejemplo yo no sé si se va a hacer en el 2020 latinobarómetro pero en el del año pasado el círculo de personas de confianza de nosotros ya no llegaba a más que a 10 o sea cada persona entonces por eso no participamos en organizaciones y nada porque nos da miedo que el tesorero se lleve la plata o nos da miedo todo eso es un problema serio el problema de la transparencia y la corrupción ahora ¿cómo resolver eso? bueno entonces por lo que decíamos nosotros no llegamos a poder definir cómo resolver eso lo que sí sabemos es que si eso se mantiene eso nos lleva para el escenario que no queremos claramente y es muy importante porque aquí me hacen otra pregunta vamos a aprovechar porque no podemos irnos sin decir cuál sería ese rol del cooperativismo hacia ese país donde quiero vivir el resto de mi vida cuál podría ser el rol que se investigó o si hubo algún acercamiento con el tema del cooperativismo en esta área y también la última es recomendaciones para los tomadores de decisiones para llegar de la ruta a seguir para llegar a este escenario que quisiéramos todos llegar en el 2040 sí bueno digamos la la los sonaría como que me estoy acomodando al auditorio pero voy a decirlo como se vio en el proceso hay dos dos temas dos pilares muy importantes en el país uno es el cooperativismo y otro es la salud dentro de los pilares fuertes son cinco pilares esos dos aparecen como un pilar fuerte la cooperativa como una como la cooperativa como una como un ente con la capacidad de generar igualdad social y aquí entonces nos apoyamos en los trabajos que nos prestaba la universidad de Pompeo porque efectivamente digamos la cooperativa tiene las dos dimensiones del escenario apuesta tiene por un lado la generación de riqueza porque la cooperativa genera riqueza pero por otro lado tiene el tema de la igualdad social entonces ese este factor es es como la como una antítesis del modelo empresarial tradicional de concentración de la riqueza y por ejemplo nosotros no concebimos un país donde se explota a los trabajadores o sea eso no podría ser el país del futuro eso no está orientado al bien común ni a la ética ni a otras cosas entonces sí claro que se consideró sí claro digamos es un pilar como les decía el otro día que lo presentamos esto a la gente de salud les dije lo mismo no me estoy acomodando al auditorio pero sí una de las de las patas del banco es la el sistema cooperativo como sistema en total y eso con respecto a esa a este comentario y y con respecto al 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 otro comentario bueno hay que decir eh uno podría decir que esto lo podríamos llevar a un nivel de mayor precisión ¿verdad? estos son los escenarios a nivel global a nivel país global pero eso esto debería llevarse a un nivel de mayor precisión nosotros aunque alguien diga lo contrario nosotros tenemos claro que este país no tiene una ruta ¿verdad? que la ruta de este país es muy inmediatista muy muy corto plazo este esto es como que usted en este momento eh eh haga eh déjeme contarle entonces ya que me lo preguntó al principio extra micrófono ¿verdad? ¿por qué la cigarra y por qué la hormiga? ¿verdad? la fábula de la cigarra y la hormiga es la fábula una fábula clásica de la literatura francesa que dice que la cigarra se pasó todo el verano cantando con su guitarra y vacilando y la hormiga recogiendo frutas y guardando en su hormiguero para el invierno cuando llegó el invierno pasó lo que tenía que pasar ¿verdad? la cigarra no tenía que comer ya no tenía a quien cantarle entonces fue a buscar a la hormiga para que la hormiga le abriera la puerta y la hormiga fue solidaria y le abrió la puerta ¿qué es lo que queremos decir? o sea nosotros no podemos pretender eh gastarnos todo lo que tenemos en el presente ¿verdad? o o no tomar las decisiones está claro que el el así como lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado el futuro como dice Gastón Berger no es otra cosa que las decisiones que tomemos en el presente ¿verdad? y si usted toma la decisión de no pensar en el futuro y de no prepararse para el futuro cuando le llegan las oportunidades en el futuro no las va a poder aprovechar entonces no es que hay gente que adivina el futuro y otra que lo padece no nadie adivina el futuro es que simplemente usted tiene que prepararse digamos tiene que prepararse y si usted sabe que vamos hacia un país de una forma no podría usted estar actuando y tomando las decisiones hacia el otro lado porque ese comentario final me parece muy importante para decir si tomamos malas decisiones duramos más duramos más en llegar a ese país donde quiero vivir el resto de vida o tal vez no llegamos ¿verdad? y palabras claves que para cerrar el tema es el tema del compromiso el liderazgo y esas políticas públicas que si bien es cierto pero de repente no están tan escritos pero que son la convivencia y el diario vivir para poder llegar a ese país al que queremos llegar en el 2040 este Juan Carlos le agradecemos muchísimo hay alguna información que me pide comunicación e imagen que les transmita ¿verdad? en relación con este con este espacio que va a quedar va a quedar grabado para que ustedes lo tengan ¿verdad? para acá en Facebook este se les va a pasar que es como muy importante otro tema como muy relevante también para nosotros es ojalá podamos traernos esa obra de teatro Juan Carlos aquí a un espacio si se pudiera sería maravillosa otra forma de presentar un tema tan relevante la posibilidad de yo podría también poner si usted me lo me lo permite facilitar el resumen que ustedes tienen del documento porque es sumamente valioso y bueno ponerlos ahí a la disposición cualquier cosa también con educación y capacitación que les pueda facilitar alguna información y bueno básicamente sería para nosotros pues como le dije desde el principio un placer tenerlo acá muy importante para nuestro trabajo diario de estar apoyándonos en documentos y en investigaciones de estas para que nos colaboren en este proceso que llevamos de acompañamiento a estas cooperativas que van a ser parte de la ruta van a estar en esa ruta y ese camino hacia el país que me encantó como dice el país donde quiero vivir el resto de mi vida muchísimas gracias y buenas tardes buenas tardes buenas tardes